Un grupo de artesanos productores de mezcal de las diferentes regiones de Oaxaca realizaron una manifestación nombrada Se Llama Mezcal. El objetivo es respetar las tradiciones mezcaleras para no llamarlo comil, como las grandes cadenas de licores quieren que se llame al producto derivado del agave, afirmó Abel Alcántara, representante de Se Llama Mezcal. En este país se empieza a perder, como en los países civilizados, entre comillas, la cultura, la historia y la tradición. Cuando uno habla de los maestros y las maestras del mezcal, nos estamos refiriendo a historia, a tradición, a cultura y a usos y costumbres de los maestros y las maestras en cada una de las regiones y también en cada una de las regiones de los estados de la república. El proyecto de la norma 199 ha tratado de matar a los verdaderos productores del mezcal en el estado de Oaxaca, beneficiando a las grandes empresas que producen 50.000 litros de mezcal artesanal al año. 22 artesanos del mezcal de las diferentes regiones de Oaxaca anunciaron que este 29 de marzo comenzará una jornada nacional con el objetivo de conservar el mezcal tradicional, para hacer una ley que proteja a los pequeños productores y no menospreciar su producto, llamándolo comil. Sosima Olvera, una de las afectadas, señaló que los únicos beneficiarios son las grandes empresas que son las que engañan a los consumidores. Con el esfuerzo y trabajo de las maestras, maestros y sus familias, esta historia y cultura mezcalera ha sido retomada por promotores, investigadores y comercializadores, que en sus artículos, ensayos, pinturas, restaurantes, bares y mezcalerías demuestran su amor y su respeto al mezcal tradicional. Una alianza virtuosa para reconocer el valor de los mezcales tradicionales frente a los destilados industriales de factura en serie. La asociación Se Llama Mezcal entregó la tarde de este martes a la Secretaría de Economía de Oaxaca una iniciativa para protegerse contra la norma 199. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz para MVM Televisión Informó, Joshua Ramos.